Rodrigo Gutiérrez tuvo una brillante participación, concluyó la última etapa en el puesto número 15 y en la ubicación 16 de la clasificación general, siendo el mejor boliviano en la historia del Dakar por Sudamérica en la categoría de autos. También consiguió su mejor ubicación en el Rally Dakar Marco Bulacia, acabando en el puesto 20 de la general 16 de la última etapa, mejorando el puesto 21 del año 2016. En su primera experiencia en el Dakar, Eduardo Japi Peredo acabó la etapa número 12 en el puesto 26 y logró ubicarse en el lugar 25 de la clasificación general. Ganamos la categoría 25 de la general, superamos todos los objetivos que teníamos y bueno, esto va dedicado para todo Bolivia.